De que a la escuela se acercó a Aaron y se acercó al papá, entonces creo que si a la escuela sigue igual, pues nos quedará otra que acudir a FIFA para que lo sancione. Que si hay que buscar que se sancione, pues buscaremos la sanción. Igual que ellos han llamado a Jorgen Montenegro, han llamado a Barlón Sequeira, han llamado a Giancarlo Castro y no nos hemos salido ninguno llorando. Lo que ofreció Herediano también lo ofreció la Liga, sin embargo ellos dieron al parte un dinero que nosotros no podíamos darle al club, a Carmelita, y a par de más le dieron un millón más al mes al jugador. Es sorpresiva, a lo mejor tenemos que contratar al director financiero de Herediano y al director comercial de Herediano. De la cabeza empieza el serucho, porque Lleida seruchó al gerente financiero que es compañero de él. Esteban Alvarado, desestimado en Alajuela. La Liga no es un equipo grande en este momento. En este año les dio un millón de dólares en taquillas y solo les dieron un subcampeonato.